miren esa es la clavija del refri que tengo por ahí bueno ese es el micrófono que uso para mis vivos el estéreo pero el contacto es acá no alcanza entonces lo que tengo que hacer es mover todo más para allá no pero voy a aprovechar en hacer una limpieza porque desde que vivo aquí ya son como tres años más de tres años imagínense el polvo que se generó atrás ya quite varias cosas lo voy a ordenar mejor limpiar y otra vez poner ahí de hecho lo uso acá es mi pequeña tele vieja también lo pongo así en la camita una lona para no ensuciar porque ya puse mis sabanas etcétera entonces todo un relajo aquí y bueno eso es todo feliz fin de semana amigos